Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. Amanecía el jueves en la Comunidad de Madrid, y eso significa directamente una jornada durísima para los podemitas de la Asamblea de la Región. Mónica García tiene jaqueca cada jueves a primera hora, eso es seguro. Y eso que la de Más Madrid parece haber cambiado la estrategia. Antes del verano de 2022 se limitaba a recibir todas las arremetidas de la presidenta Isabel Díaz Ayuso e incluso, en alguna ocasión, a apilarlas todas y autodestruirse. Pero ahora parece haber pasado al ataque. El discurso de médico, madre, forrada y pistolera en este 6 de octubre de 2022 fue absolutamente al ataque, y faltó en un par de ocasiones a la del PP, usted miente más que habla y habla más que gobierna, mis primas estudian aquí en Madrid, y no saben dónde está su presidenta ni su vergüenza. La respuesta de Ayuso fue calosal, sacando a relucir los peores momentos de la podemita en la Cámara Regional como la verdadera pistolera. Mire, yo entiendo que según se le va quedando pequeño el debate tiene que entrar a insultar y descalificar, pero no voy a seguir su juego, ya me comprometí con usted a no seguir su tendencia pistolera. Pocos minutos antes había abierto la sesión la pregunta sectaria de las podemitas. En esta ocasión, ya saben que se turnan dos portavoces le tocó a Alejandra Jacinto. Y vaya la que se llevó. Ayuso se la quitó de encima con un repaso grandioso y un troleo final incluido, de regalo. La podemita se agitaba en su asiento, venga o gestos y teatralización por la paliza que estaba recibiendo. Pero, privilegiados son ustedes, que por ser ocupas, manteros, antisistema o allegados, están ahí para usar el dinero públicos de los españoles y arruinarles desde sus escaños. Y por cierto, no me hable solo de ricos, hable también de ricas y de riques, que van todos en el mismo círculo arruinándolo todo. Lo tiene francamente difícil el portavoz del PSOE y futuro candidato orgulloso, porque cada vez que abre la boca en la asamblea, la respuesta de Ayuso, por elevación, va contra su jefe, Pedro Sánchez. E imagínense si tiene, el gobierno de Pedro Sánchez nos va a llevar a la ruina. Hace populismo fiscal, primero le quitan el dinero a la gente y después, como el peronismo, lo reparten a la gente en pagas y subsidios. Me niego a que el motor económico de España se instale en el peronismo. Aquí la gente quiere ser libre. Afortunadamente en España ya nadie cree al gobierno de Pedro Sánchez. Gracias por mirar el video. Dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia.